Pero venga, vamos a avanzar, porque ya está con nosotros Alvise Pérez, se acabó la fiesta. ¡Alvise, buenos días! Don, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ibas a decir don Javier. Dilo, dilo, dilo. Iba a decir don Javier, porque... Oye, Alvise, que como hemos comentado y hemos quedado, que es importante de forma habitual que tengas presencia en el programa, ya que hay muchos medios donde no te la quieren dar, y yo estoy alucinando además de cómo tienen la poca vergüenza de directamente ponerte algunas etiquetas que a mí me molestan muchísimo. Pero bueno, como no las piso ni repetir, aquí vamos a estar de forma habitual para que tengas esa presencia continuada que otros te niegan. Te lo agradezco de corazón, de verdad. No, es que es lo justo y además, bueno, ya sabes que mucho antes de esto tú y yo ya hablábamos de poder hacer cosas juntos. Pero, Alvise, vamos con temas muy interesantes. Y te lo digo porque, mira, algo que me comentan gran parte de los oyentes del programa, que no son españoles, aunque para mí, alguien que lleva viviendo en España durante un tiempo y contribuyendo, para mí es un español más, pero gente que ha huido de países como Perú, como Bolivia, Venezuela, y que llegan a España y dicen, oye, que España está pareciendo mucho más, cada vez más, a los países de los que hemos huido. Es decir, poned mano dura contra la gente que delinque en España, sean de mi país, sean del otro, y sin embargo, cuando se dice o sea este discurso en España, te dicen que si eres racista, cuando lo dicen ellos, que si eres de extrema derecha, es una locura. Tú, en cambio, en este aspecto, lo tienes muy claro, ¿verdad? Yo no es que lo tengo muy claro, es que he hecho hasta las matemáticas. Por cada 15.000 inmigrantes, los ilegales malos que están consumiendo España en el caos y la miseria, me cuestan alrededor de 3 millones de euros. He hecho las cuentas perfectamente. Es económico y es posible y factible que todos los ilegales que están haciendo que este país sea peor, se vayan de este país. Y luego agradezco, en serio, no sabes cuánto, que pueda tener voz aquí. Y te lo digo no por ser insistente, sino porque salgo en todos los medios de comunicación todos los malditos días poniéndome a caldo todo el mundo y soy importante, soy importante para salir en todos los medios, pero no soy importante para poder tener voz y defenderme. O sea que te lo agradezco sobremanera. Y poder explicar tu discurso, porque es lo que yo estoy viendo y a mí me enerva, porque dices, oye, una cosita, en lugar de hablar sobre lo que creéis que es Alvise, ¿por qué no cogemos y lo escuchamos todos? Y así también los lectores que os leen pueden escucharlo y decidir si es lo que vosotros escribís. Pero no les interesa Alvise. Ellos lo hacen de forma coordinada porque, como saben, que si van lanzando ese mensaje al no poderte escuchar, se lo van a creer muchos de ellos, lo hacen por eso. Para que cuando me puedan escuchar todo el mundo ya tengan una preconcepción emocional de odiarme. Y dices, bueno, ya da igual lo que diga este tío, porque este tío es H o B. Eso sí. Y ese es el tema. Pero, ojo, nos lo hicieron a nosotros en la radio. Durante mucho tiempo, de pronto, éramos noticias con cosas que decíamos, si esto no hemos dicho, esto no hemos dicho. Pero, claro, nos oía mucha gente en la radio. Pero no nos escuchaba todo el país. Claro, que es lo que quieren hacer con nosotros. Claro, ¿qué ocurre? Que dicen, vale, aquellos que no te escuchan se van a creer lo que decimos. Mira, lo hacen contigo, lo hacen... Eso que se llama matar civilmente a la persona. Exacto. Pero, aunque yo se lo pregunto a los periodistas que me lo dicen, digo, pero vamos a ver, ¿cazar a pedófilos y a pederastas de 40 años con niñas de 15? Dice, ¿eso es de derecha o de izquierda? ¿Ir a casa de una anciana de 75 años a que le podamos devolver la casa que se la han ocupado ilegalmente? ¿Es de izquierda o de derecha, Javier? Sí, sí. ¿Sabes que estamos haciendo contra la corrupción? Pero no te vayas tan lejos. Hace un momento estábamos dando la noticia de esta mujer en Menorca, española, ¿eh? ¿Española? ¿Y bien española qué es? Eh, la billonsé de Menorca, que tiene dos casas ocupadas. Una, para pasar los fines de semana. Y dice, es que yo me lo merezco. Espera, señor, ¿usted por qué se lo merece? ¿Por qué? O sea, pero lo que es una locura es que cuando hablamos, y tú lo sabes bien, ¿qué te ha pasado? Con gente de fuera de España le dices, no, es que en España se puede ocupar una casa. A mí se me reían. Amigos míos de Estados Unidos me decían... Y es constitucional. ¿Qué dices? Me decían, como saben que siempre estoy de coña, me decían, ¿qué dices? Hombre, ¿cómo van a poderte ocupar una casa y que encima tú tengas que pagar la luz, el agua, el gas, a esa gente...? Porque si no es acoso. Hay partidos que dicen, hay que ver la ocupación que es buena y otro la ocupación es mala porque son magrebíos o lo que sea. A mí me da igual de donde sea. Yo digo, la ocupación es mala y voy a ir a echarle. Evidentemente. Junto a eso, o junto a quien sea, pero vamos a recuperar las casas de los españoles. Mira, Luis, para que no haya ni un mínimo que te puedan coger de ahí o nos puedan coger de ahí es España necesita, como parte de casi cualquier país, mano de obra y necesita gente honrada que quiera trabajar y para mí, la gente honrada me da igual el país de donde vengan. Me da igual que sean, vamos, alemanes, que peruanos, mi pareja es latinoamericana y su familia está aquí en España y su discurso es, oye, que no queremos sufrir las bandas latinas de las cuales hemos escapado en nuestro país. Eso no tiene nada que ver ni con racismo, ni con... Porque lo dice gente que es de ese país. Pero la solución que están dando los políticos de que no va a haber pensiones si no metemos a dos millones de inmigrantes al año, pues tampoco. A lo mejor te quedan las pensiones para ti y tenemos que tener un debate sobre cómo se financian las pensiones en este país. Pero eso de o las pensiones y dos millones de inmigrantes que hay a la libertad, que no hablan ni la lengua y no sabemos ni si son violadores en sus países, ¿por qué no tenemos cojones de quiénes son? ¿Por qué no pasa ningún proceso selectivo? Perdona, es que ha pasado, es que se sabe que por ejemplo... ¿Qué pasa constantemente? En ese flujo migratorio han llegado una barbaridad de yihadistas haciéndose pasar por gente que huían de sus países y han llegado en pateras y te lo dice la policía. Un montón de yihadistas. ¿Por qué no se dice nada de esto? Porque no interesa. No interesa. Porque dicen que genera odio. O por ejemplo que alguien, como este hombre, con casi 80 años se haya defendido que ha entrado a robar a su casa, el hombre ha matado y no quería por accidente a uno de los ladrones porque él lo que quería era simplemente defenderse pero no matarlo. Pero da igual. Es decir, lo que este hombre no quería es que tres tíos entraran en su casa a robarle y el que se va a la cárcel es él. Es que es una locura. Pero vamos a ver, yo te voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Yo estoy con mi novia, la que quiero muchísimo, y entra a las dos y media un tío con un arma y yo voy a matarlo. Yo reconozco que no. Será todo lo políticamente que ha hecho que diga. Yo apuntaría a las piernas o donde fuera. Yo apunto a lo que neutralice la amenaza más directa contra mi familia. Y antes llora la madre de este tío que la mía o la de mi novia. Pero ¿qué persona en su sensato juicio no piensa esto? Y los guardias civiles igual. Es que cuando me dicen ¿cómo solventamos lo de los guardias civiles asesinados en Barbate y tal? Pues muy sencillo. No tenemos armas automatizadas de la guardia civil. Es que esto lo he hecho mil veces. Es que lo que no es normal es que se permita que exista el narcotráfico, que un montón de lanchas que están llegando. Ojo, helicópteros persiguiéndolos, pero dices ¿perseguir para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Hombre, disparar los motores. Es decir, cuando vean dos o tres lanchas que la cosa dirán vamos a parar porque esta gente va a disparar. Mira, yo a lo mejor con esto me caliento a lo mejor porque mi hermano es guardia civil y uno de los que asesinaron fue compañero y tal de mi hermano. Mi familia también tengo guardias civiles. Tú también los tienes, me consta. A lo mejor por eso yo me caliento un poco más y entiendo tal. Pero te voy a decir claro que mi hermano ojalá yo pueda llegar un día en el país o que este país si no soy yo quien sea que cambie la ley dispararle que se hunda la lancha con 10 kilos de cocaína fardos que te están intentando matar. Pero es que es defensa propia ya como nación. Es que nadie discutiría a un país como Estados Unidos y ahí lo tienen claro. Oiga, paren que disparamos y como ellos saben que van a disparar todo el mundo frena, todo el mundo para. Y de esa forma además salvas vidas. Pero es que con la valla de Ceuta y Melilla es igual. ¿Por qué saltan cientos y cientos de miles? Porque no hay nadie que pegue un tiro al aire. Es que antiguamente había dos vallas de dos metros o de metro y medio que se saltaban hasta las cabras. Pero ningún ser humano. ¿Por qué? Porque había dos guardias civiles con un mostacho típico de los años 60 que estaban ahí diciendo a ver quién cojones entra en nuestro país legalmente. Y se respetaban. Tenemos que empezar a recordar que la dignidad como país la hemos perdido con la partidocracia asquerosa de todos estos sinvergüenzas que llevan 35 años mamando de la teta pública. Que es hora de que los españoles nos alzamos y que se acabe la fiesta de esta mamandurria y que la sociedad civil nos despertemos, vayamos a votar y les echemos de una maldita vez. Yo me entro en política y me da una pereza ni te imaginas porque vivo con lo que me apasiona que es luchar contra la corrupción. A ti te encanta la red. Imagínate que ahora te tuvieras que meter tú en una lista electoral. Me la han ofrecido un montón de veces y de verdad que es así. Y luego aparte también porque yo sé muy bien y te lo dije el otro día tienes valor porque en este país por desgracia están cogiendo los tics que yo pensé que nunca llegarían y cualquier día ya sé que tú no vas con tu coche propio pero yo no me he metido pero sé que en cualquier momento me cogen y de pronto me paran y dicen ah, lleva 10 kilos de cocaína en el coche. O sea, yo que ni bebo porque esto se ha puesto de esta forma. No, se ha puesto tan mal que a lo mejor no te detienen. Te dicen repártelo usted en Ferraz. Claro, este país se ha puesto tan mal en el país jacena. Sí, 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 es así. Claro, te digo que a mí no me apetece nada meterme en política te lo aseguro de corazón. Oye, que no me votan el 9 de junio joder, lo lamentaré porque el proyecto y tal me ilusiona y creo que podemos cambiar las cosas. Claro, claro. Pero que le tengo cero apego al cargo. O sea, yo me meto por supervivencia como país y le pido a todos los españoles que nos estén escuchando que revienten las urnas el 9 de junio votándose a cabo la fiesta porque de verdad que nos lo creemos y no me vamos a cobrar un solo euro público y estamos a lo que estamos que es echar a esta mamandurria de políticos. Esto es importante también. Pero que mi felicidad vital no depende de eso. No, no, si vas a ser más feliz si no estás, eso seguro. Sí, sí, sin duda. Además, que quede claro el sueldo que en teoría te corresponde tú no lo vas a cobrar. El 100% donado sorteado a toda la comunidad de todos los lectores. Si hacemos un programa contigo todos los lectores del programa que hagamos juntos es que me da igual me da tan igual el dinero público. Yo no soy un maldito parásito. Parásitos estos que llevan 30, 35 años cobrando de su partido político. Me niego a ser un maldito parásito en la vida. Yo tengo mi sueldo, tengo mi trabajo, tengo mi oficio y beneficio y tengo una comunidad de 5 millones de lectores al día. Con eso yo creo que se puede vivir bastante bien. Tienes un ecosistema creado alrededor sin ningún tipo de partido que lo apoye como yo decía hace unos minutos. ¿Cómo es posible que en España, por ejemplo, se pueda acoger y que el tío más votado en Cataluña el que más ha sido votado es un hombre que era ministro de Sanidad en la época de la pandemia que ya vimos cómo gestionó la pandemia que era filósofo y que no tuvo la decencia de decir oiga, mire, la pandemia se me escapa de las manos. Yo soy filósofo, vamos a poner a un médico a que gestione todo esto y que además ha sido sabido que le dio cientos de millones de euros a empresas que estaban condenadas por fraude. O sea, alucinante. Y esa es la que la gente dice lo voy a votar porque creo que es el mejor de todos los candidatos. Un tío de 25 años montó una empresa que estaba domiciliada en la casa de su abuela y levantó 24, 25 kilos. Si es que esto ha sido el PP igual y Sumar hoy se ha publicado que la mano derecha de Sumar creo que fue en Galicia ganó 100 millones de eurito por una empresa que al final era mascarilla fey. Hoy se ha publicado. Hace una hora. Pero no me lo creo porque Sumar son comunistas y serían incapaces. Incapaces. Mira Pablo Iglesias el comunista ¿de dónde vive? Pues en un pisito ¿dónde vive Pablo Iglesias? Ah, que por cierto con una garita de la Guardia Civil cuando él decía que cuando iban a las manifestaciones era de moñas de moñas el que va del LGTBI no pegar a los policías y el tío coge y se coge una garita de la Guardia Civil no tienen vergüenza viendo cómo les pegaban a la policía no tienen vergüenza no, no tienen vergüenza yo con suerte si conseguimos suficiente representación dejamos a Irene Montero sin euros caños y se tienen que ir a servir copitas y cervezas a la taberna de Pablo Iglesias sería un sueño húmedo un sueño húmedo para mí que llevemos a Irene Montero al paro que no lo vas a conseguir porque al paro sí pero ir a trabajar no voy a trabajar no, claro no saben ni qué es eso el repaso por ahí ha estado bastante bien yo creo que nadie atiza tan poco tiempo y si te parece como te decía eso se trata de que tengas voz, un altavoz como ya veis que es muy potente por todos los soñadores que te siguen y que vamos y que tengas ese altavoz de forma recurrente hasta que llegue en las elecciones y que no sea flor de un día venga una entrevistita y sin más no, de forma recurrente yo esta semana voy a creo que son más de 16 18 ciudades esta semana y la semana que viene creo que el miércoles o por ahí voy a Barcelona a ver si coincidimos venga quedamos para comer pero me vas a ir contando lo que te parezca más curioso de tu campaña que seguro que te va a sorprender un montón de cosas yo te contaré de cómo están acosando a mi pareja a mi familia de cómo los medios de comunicación están inventándose criminalmente cosas sobre mí y sobre todo de cómo los partidos políticos están haciendo exactamente lo mismo con una portavoz de voz diciendo que soy un corrupto y un hijo de P y el PP están haciendo lo mismo o sea ¿por qué hay tanto tanto acoso a una persona que se supone que sea uno o dos como máximo? porque das miedo pero con uno o dos es caño sí pero es que lo quieren todo lo quieren todo ¿entiendes? exactamente al dice que nada nos lo hemos pasado mañana y me vas contando también ojo lo bueno que te pase de esta campaña que seguro que te que te pasaran cosas bonitas ¿vale? así que nada por ello gracias que vaya genial chao